Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre las palabras polisémicas. Como su nombre lo indica, poli quiere decir varios. Y cémicas quiere decir significado. Las palabras polisémicas son aquellas palabras que pueden tener más de dos significados. Por ejemplo, la palabra carta puede indicar un escrito que se envía por medio de un correo. También puede significar un juego de naipes. Pero también puede significar el menú de un restaurante o una cafetería. Gato es una palabra polisémica que se puede referir a un animal, a una herramienta o a una danza típica de Argentina y Uruguay. Aquí les voy a dejar más ejemplos de palabras polisémicas. Si conoce más palabras polisémicas, compártanos acá en los comentarios y nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! Gracias por ver el video.